Bueno, pues nos encontramos junto a Francisco Javier López Marcano, secretario general del Partido Regionalista en Torre la Vega. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes. Una nueva iniciativa que pone en marcha el corazón de Torre la Vega, que ya de por sí suena grande, ¿no? Sí, una más, una más con los mismos objetivos que las anteriores. Formar parte de esos grupos, de ese dinamismo de la ciudad que describen la ciudad así, frente a otra ciudad que es la ciudad no, integrada según creo por quienes sistematizan la protesta, pero nunca hacen nada por remediar males o por mejorar la calidad de vida de los demás. Y en esa línea estamos. Para eso surgió el corazón de Torre la Vega y por eso seguimos dinámicos y laboriosos. Qué bonito llevar ese nombre tan grande como el corazón de Torre la Vega, ¿no? Un corazón inmenso y además solidario. Sí, voy a contar una anécdota. Con unos amigos de Torre la Vega, cuando jugamos al MUS, cuando alguien está en esa situación titubeante de querer a un envite o de no querer, dice uno de los cuatro que integran la partida, dice, ¡eh! En Torre la Vega compramos corazón todas las mañanas. Y eso es lo que revela esto. Queremos ser partícipes, queremos detectar carencias, que las tenemos como todos en todas partes, y ser copartícipes al menos de la solución de esas carencias. Torre la Vega es nuestra esencia. Yo suelo afirmar que sé que no es la capital del mundo. Sí es, sin embargo, la capital de mi mundo. Pero casi. Es la capital de mi mundo. Y eso es importante. Y de aquellos para quienes trabajamos, Torre la Vega en particular, y Cantabria en general. Y queremos deslindar lo que es la parte política de la parte social. Ya sé que eso es complicado, pero intentamos lograrlo. Ahora no lo vamos a deslindar mucho porque te voy a preguntar, que supongo que estarás muy orgulloso también de los voluntarios. Nace del partido, de gente afín al partido, de gente del partido, pero en definitiva son voluntarios, son gente que presta también su tiempo para llevar a cabo esas acciones. Bueno, infinitamente orgulloso. Infinitamente. Sobre todo por la libertad de la que han hecho gala y que han ejercido. Porque no todos somos regionalistas. Es una asociación que nace en nuestro seno. Pero hay mucha gente independiente. Mucha gente que viene a nosotros porque está de acuerdo con los objetivos de la ONG, que poco a poco va consolidándose como tal, el corazón de Torre la Vega. Y nadie les pide o les exige que se hagan militantes, que se integren. No, no. Siguen siendo libres y partícipes de la toma de decisiones y de las acciones como el que más, como yo. O por encima de mí, incluso. Yo creo que eso es parte de la esencia del corazón de Torre la Vega. Y también es una garantía de su continuidad. Nosotros teníamos detectada una necesidad, una carencia, y dijimos, vamos a constituirnos en esto. Y al final intentamos conseguir que la entidad, el corazón de Torre la Vega, esté por encima de las personas que somos accidentales. Hoy me toca a mí y estoy muy feliz, muy orgulloso. Por esto produce muchísimas satisfacciones, no pocos esfuerzos. Pero estoy muy orgulloso de que lo hayamos puesto en marcha, de que poco a poco vayamos alcanzando nuestra mayoría de edad. En una ciudad en la que afortunadamente estamos sobrados de modelos, porque el tejido social, las fortalezas sociales de Torre la Vega, son muy bien tramadas, están muy bien tramadas y son muy poderosas. Y nosotros somos los últimos, somos los nuevos, y por lo tanto no pretendemos dar lecciones de nada, ni enseñar nada a nadie. Al contrario, tenemos muchos maestros cuyos nombres los conocemos todos, desde Amat, Amica, Cáritas, la Fundación Asilo, Corcopar, Curroja. Tenemos un tejido social del que los torlaguenses hemos de sentirnos muy satisfechos. Y nosotros somos los nuevos, ya aprendemos de todos, pero hemos venido para quedarnos. Pretendemos seguir trabajando. Yo les preguntaba en las reuniones, ¿queréis un agosto aburrido? ¿queréis un verano aburrido? No, no, hay que hacer algo y tramamos esto y nos está saliendo muy bien, porque cómo ocultar el nombre, cómo silenciar el nombre, no de los voluntarios, sino de los colaboradores. Es que nadie, nadie, nadie nos ha cerrado sus puertas. Y claro, cuando llevas el nombre de Torre la Vega por bandera y además el apellido, el corazón de, pues parece que todo eso es más fácil. Y no pretendemos otra cosa, nada más que eso. Javier, muchísimas gracias, como siempre, por tu amabilidad a la hora de atendernos y que os vaya muy bien. Nada, un placer, que nos vaya muy bien. Y si conocéis a alguien necesitado, que venga aquí sin falso rubor, sin pudor, sin vergüenza, porque será muy bien recibido cualquiera de los 31 días de un mes de agosto, que yo deseo muy próspero y muy feliz a los torlabenses. Muchas gracias. Bueno, pues nos encontramos junto a Javier López Estrada, presidente de la asociación El Corazón de Torre la Vega. Javier, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. De nuevo en marcha, ¿no? ¿Qué es lo bueno? De nuevo en marcha, otra vez, con un nuevo proyecto, ilusionante, un nuevo proyecto para ayudar a la gente y a las familias de Torre la Vega y a ver qué tal va todo. Cuéntanos, ¿en qué va a consistir la campaña o en qué consiste? La campaña consiste durante todo el mes de agosto. Hemos conseguido de varios patrocinadores y colaboradores una fuente importante de alimentos, como podéis ver detrás, y vamos a repartirlos entre los niños y los padres que quieran venir a desayunar con nosotros de 9 de la mañana a 10 y media de la mañana en esta sede de la Cámara de Comercio de Torre la Vega. O sea, ha sido fácil, pero también quizá un poquito difícil por aquello del rubor a la hora de la ayuda, ¿no? Sí, a eso le hemos querido quitar peso y la gente que venga aquí nadie le va a preguntar los recursos que tienen o dejan de tener. Lo que queremos es que ellos se sientan acompañados. Estaremos nosotros desayunando también junto con las familias que lo necesiten. Tendremos actividades para los niños, para que se sientan más a gusto. Y con esto queremos hacer también un llamamiento a las administraciones, sobre todo a la administración regional, que vea que en Torre la Vega tenemos unas necesidades que hay que suplir y que hace falta que nos esforcemos en ello. ¿Y todo ello a lo largo del mes de agosto? Todo el mes de agosto, del 1 al 31 de agosto, sábados y domingos incluidos. ¿Y alguna actividad más, ya que tengáis en mente, si se puede adelantar? Nada, lo que te comento, juegos para los niños y los desayunos del corazón y un gran proyecto del corazón de Torre la Vega que ya presentaremos cuando toque. Supongo que te cara un poquito más a las navidades, ¿no?, que es esa otra época fuerte para la solidaridad. Sí, pues bueno, nosotros vamos poco a poco. Lo que queremos principalmente es focalizarnos sobre las actividades que no hay y sobre las necesidades que existen. El año pasado, como sabéis, hicimos una gran recogida de alimentos con 55.297 kilos, pero este año desde el Partido Socialista y desde el Partido Regionalista se ha hecho por primera vez en el Ayuntamiento una compra de alimentos por 90.000 euros para Corcopar y Cruz Roja. Luego nuestro mensaje llegó, esa campaña sirvió para recoger 55.297 kilos más 90.000 euros que se han conseguido ahora. Entonces nos queremos focalizar en eso, en ir a proyectos que no existan y necesidades que sí existen. Javier, muchísimas gracias y que todo vaya muy bien como tiene que ir. Muchísimas gracias a vosotros.